sí lo sé lo sé me nombraron streaming al azar porque fue al azar sí 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 sé que era tío martina en vez de tía pero como tía es mi nick de archer y seto creo que sabe eso que todos cámbialo por favor cámbialo cámbialo sé que están acá por el vídeo así que vamos a pasar a eso y la verdad que muchas gracias porque la verdad es gracias a ustedes gracias a ustedes chicos muchísimas gracias los quiero bastante un besazo pero tranquilos que no va a cambiar nada de contenido y en esta ocasión como ustedes ya deben suponer se les traigo las nuevas crías pero sin antes un alto que no más menos de un minuto el evento de febrero evento de san valentín como ven las nuevas crías que solamente se pueden encontrar en la new car lo mismo no el evento de puntos de vento de chocolate no como las cosas derrotemos si quieren hacemos un vídeo demostrando la la bar chocolate no compro un montón si gustan el paquete para principiantes lo mismo no todo lo mismo el toquito es más rapidito más lo que hay cambiado lo único que ha cambiado ha sido ya la negra la barra de conexión es más veloz y aparte te va a dar estos regalos nada más y en la siguiente parte te dan cien por ciento más de experiencia y oro porque todo lo demás está igualito ahora si pasamos a lo que nos compete lo que nos interesa las nuevas crías vamos a entrar a situar y ahí lo tienen no sé qué locura qué locura por día no se esperaban que me lo iba a dar a mí eterno eso pensar no pero hubiera sido bonito verdad pero vamos a recibirlos de una vez imaginas que había puesto eliminar te imaginas ok el caballero de la legión y el gigante de la legión ok vamos a comparar los stats como vemos tiene ataque 200 748 watts y la que tiene no aguántate oye y esas crías no van a morir nunca y se puede ser eterno espera exige coño mírala mira no se puede hacer eternos watts a ver ya me perdí ella ya me perdí ratón me he perdido en serio por favor guíame con tu sabiduría oye no me jodas que sólo cuesta 500 oye gustaba 500 o 100 no ha subido de precio supongo que vendrá eterno supongo no confiérame en los comentarios es que está acá antes costaba 100 o creo que no me jodas como como se puede obtener esta cría eterna acá no creo punta para que te toque tienes que tener una suerte claro acá no estaba mirando no está en el sistema gacha no está no me jodas oye ni a su energía bueno chicos este audio lo estoy volviendo a grabar porque porque la verdad creo que muy largo se basa el vídeo y alto que voy a resumirles en qué consiste en esas criaturas como ya vieron de gigante de la legión es una criatura excelente tiene más de 12 mil de energía está demasiado aguanta bastante tiene el efecto de congelación si el efecto de congelación cuando hace su barrida en el vídeo lo van a ver cuando está contra otras crías y mata muy rápido de uno de uno o de dos sin mencionar que esta cría no le afecta el efecto digamos de congelación no le afecta en nada y el caballero de la legión aguanta menos aguanta la bueno tiene energía 4000 pero hoy tiene un ataque espectacular te mata de un solo golpe y tiene esta criatura tiene dos efectos el fear exacto esta creación la bota fea ya lo van a ver en el vídeo y claro también tiene slow que pone más lento ya lo verán cuando está contra las crías también así tienes razón para no ser tan largo el vídeo acá se lo voy a dejar con casi uno seguramente con una música contra otras crías y ustedes pueden ver en qué consiste porque a mí la verdad es que me ha encantado esas crías se pueden matar si han que pensar para matarlas obviamente que sí pero lo más importante es que es diferente a las otras no es una cría que digamos no que está aquí está desbalanceada creo que está que lo hace bien ra que no son las mejores pero la única digamos la única cría que puedo bueno en el vídeo lo verán solamente hay unas cuantas crías que le pueden dar mecha cuál es mi opinión de estas crías creo que están bien creo que no es necesario que les pongan atributo ya que son unas crías excelentes hasta ahora como están así que no creo que les pongas atributo están las crías que están bien déjalas así por favor son un poco lentas pero lo compensan con su ataque si sabes combinar bien con las criaturas vas a poder matar a quien sea no importa si está fuleado o no me parece la verdad espectacular me gusta tiene sus desventajas y sus pro como toda criatura debe tener obligatoriamente no como la falla en que está exagerado y terminamos este vídeo haciendo un pequeño sorteo sí ya que tengo estampas de cash un anillo de congelación una hombrera lava frost y una lanza lava frost lo único que tiene que hacer es suscribirte y seguirnos en las páginas de facebook está acá que ahí también ahí vos es después de más sorteos y dejar tu nick en los comentarios acá nomás a ver si tú es que si tú me me hypnotized me hypnotized by the sounds of breathing hold tight hold tight chemicals collide hold tight hold tight hold tight hold tight me committee ca no con me por fue no no ha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!